2, 1, ya estás. Hola stream. Hola grupito. Y grupitazas. Y boludazos. Y valencianos. Y latinos. ¿Valencianos? No sé, tengo entendido que hay algunos de Valencia. Yo soy de Valencia. Bueno, por eso. Muy bien. F la letra. Bueno, imagino que a la cuenta de tres empiezo la run, ¿no? Cuando esté listo le damos. Ok. Ya estoy despierto más o menos. Así que, se puede hacer la run. 3, 2, 1. Vamos. Sombrero y Neisha. Sí, no importa la Assassin. Esto ya se ha reído. Estoy haciendo tutorial. Como vieron ahí, me quiso explicar cómo hacerlo, pero no hace falta. Yo ya sé cómo hacerlo y además sé hacerlo más rápido. Este juego se puede bustear, se puede saltar y nada más para el movimiento. Yendo más rápido, por ahí me sale algún trick jump. O... Siendo muy lento, he conseguido un salto normal. Ahí hice un pequeño skip. No tengo que... Gun me pide que vaya por todo esa baranda verde, pero no hace falta. Y estos son los niveles así introductorios, ¿no? No... ¿Hay alguna que otra forma de hacer el armor si eso es todo? Eh. Ahora tengo a Gun. No la voy a usar en esta categoría, no hace falta. Y ahora viene la primer técnica rapidísima, pero re que te contra rapidísima el juego. Van a ver qué tan rápido. Y ya está. Así en este juego se pintan los graffitis Cualquiera lo puede hacer Se llaman Se llaman quick sprays porque Hacemos la moción del graffitis que te pide hacer Y la cancelamos Y repetimos siempre la primera Y así es como vamos rápido En este juego y acabo de perder un salto Bastante rápido también Pero bueno, no pasa nada Acá tengo que agarrarle esas latitas Y ir al comienzo de vuelta Para apuntar una parte No está yendo bien Pero no importa Ahora viene lo mejor Normalmente acá tendría que ir Ir alrededor del colectivo ese Pero haciendo esto Puedo saltar sobre él más rápido Así Es bastante preciso Pero siempre tiene una setup Y siempre sale Así que todo bien Y eso fue el tutorial El juego está dividido en tres capítulos El primero es GG El primer nivel lo voy a hacer contar Algo de los quick sprays Es que cada personaje tiene su propia forma de hacerlo Y para mí me es más cómodo hacerlo contar En este nivel Este nivel particular es bastante simple Es solo agarrar latitas E ir limpiando todo O ensuciando No sé Y por pintar Y por pintar En las paredes Te viene a buscar la policía Esa es la realidad En Japón No pintes paredes Porque si no te vienen Porque si no te vienen a cagar a palo Miro la gorra Acá me están presidiendo Pero no me van a atrapar Así que no importa Y el clase del juego Obvio que iba a pasar Así que Voy a hacer que hacerlo de vuelta Ay, ay, ay Clásico ¿Vas a volver a empezar desde el principio? No, voy a hacer un nivel de vuelta Ah, vale Es que si vas a empezar desde el principio Si quieres te reiniciaba el timer también No, está bien Sigo Todo bien Perfecto Sigo desde acá Me olvidé de mencionar eso En la submisión Pero bueno Qué va Puede fallar Le crasió El juego Así es Crasea el juego Este juego crasea en los primeros dos niveles En any percent Así que Bastante lindo Normalmente Me doy cuenta Más o menos Cuando va a pasar eso Cuando no Es bastante Es bastante culposo de mí Que no preparé Seis Por si esto pasaba Así por lo menos No tenían que hacer esto de vuelta Pero bueno Por lo menos Está saliendo mejor Este nivel Así es como tiene que salir Quizás tengamos un problema Con Mark Easton Bueno Menos más que crees 45 minutos. De los niveles que creyeran, este es el más corto, así que... De hecho, no creo que pueda pasar una tercera vez. Bastante lindo este juego. Y cada vez que lo juego, cada vez algo diferente se rompe en el fondo. Por ejemplo, ahora no se nota tanto, pero algunas de las texturas que no están de todo cerca mío empiezan a verse raro cada vez que crashea el juego, así que esto puede ser una experiencia buena o mala. Hey! First Strike! Pero bueno, ya salí de ahí, está todo bien. Queda otro nivel que puede crashear, que es este, justamente. Conozcan a las waifus. No es una sola, son tres. Acá va a aclarar. Y este nivel es todo un ciclo grande. Estoy acá, agarrando la tita, subiendo las escaleras. Tengo que usar a TAB porque, si bien en movimiento y en física, ese juego sigue siendo lo mismo para todos los personajes. Cada personaje tiene su propia capacidad de la tita. Si TAB justo tiene 30, que viene perfecto para este nivel. Acá hago saltitos copados. Que pueden salir mal porque a veces el juego le pinta. Ahora, aparece la policía. Me pueden pegar con un gas, que si me pega, me hace ir más lento. Pero simplemente lo esquivo. Vengo acá. Y esta es la parte del ciclo. Dependiendo de qué tan rápido o lento vaya, por ahí me como algún auto o no. Y fue bien, así que no... Cero problema. Bastante buen nivel. Y no crashó. Perfecto. Así que... Puedo ir tranquilo. Poder... Quien sea que me esté controlando, tranquilo. No, no va a haber más pérdidas de tiempo más que las mías por jugar mal. Así que... Estamos... La casa está en orden. Este nivel es bastante corto, pero... Acá... El primer saltito copado es hacer esto. Agarrando latitas. Saltando. Creo que este es el nivel más corto. Estás muy bien optimizado. Es rápido. Si alguno quiere ponerse a algún nivel de este juego, este es el mejor. Es el más simple. Tenés perritos. Obvio que te van a dar helicópteros cuando pintas las paredes. No me importa mucho lo que saque. La lógica sería que si voy muy rápido, entonces estaría sacando el rango más alto. Pero así no funciona. Está basado en un sistema de puntos. Y cada nivel tiene su... Su cantidad de puntos necesaria para conseguir el rango más alto. Pero en esta era no me importa. Para eso está ANS. Que vendría a ser como un... Sudo... 100%. Esa categoría está buena. Quizás algún día la vean acá por mí. Se lo ponen en el momento. Esto es 100%. Voy rápido. Voy a caer encima de este chabón para que... Que me tire las latitas. Genial. 100%. 100%. Les reitero chicos Que no se vengan a Japón a pintar paredes Porque si no pasa esto Te dirían tres helicópteros Porque es muy ilegal Es muy ilegal pintar paredes Esos viven de mi consejo Y acá viene el primer nivel Con algún jefazo Un nivel tipo boss Voy a tener que taggear a Tres personajes de la banda contraria Para pasar a nivel Voy a usar a tag Y va a ser una manera Una manera bastante interesante Voy a Tratar de hacer un glitch Que me va a dar más latas de lo común Voy a duplicarlas Voy a tratar de duplicarlas más bien Let's go Necesitaba 8 Y esto sale en 8 Perfecto 9 Mucho mejor Haciendo eso Agarrando latas mientras Me pegan ellos Como que más amigos Se mete con el juego Y Hace cosas raras Y duplicar la cantidad de latitas Que me dan Es una de esas Genial Bueno Por lo menos tengo las latitas Así que todo bien Se supone que tendría que haber terminado Este nivel Por el lado del puentecito Pero bueno No importa Este fue el nivel Ahora paso a un nuevo área Voy a pasar a Benten Bentencho Son 3 áreas En esta parte del juego Son Shibuya Kogane Y Benten Ahora estoy en Benten La ciudad de la nochecita Este es otro nivel Bastante Bastante Corte Técnico Estos son los noise tanks Les recuerdo No pinten las paredes Porque viene la policía La policía Anda mal Tera pideando mal perfecto perfecto y ahora si pasamos un nivel bastante malísimo no me gusta este nivel pero bueno esta gente que me anda apareciendo no les digo que no les digo que no no hace falta hacerlos son las personas que son opcionales que son sólo opcionales con sólo estos tres que ya tengo por el momento está perfecto para mi persona no por los trenes la cagada de este nivel es que si me caigo de acá en este momento entonces eso sería bastante rip pero salió bien así que no importa ahí los mando desde el aire los soldados dando la vueltita subiendo por acá y pasando la segunda parte del nivel que lo voy a seguir diciendo no pinte las paredes porque te mandan un tanque tres tanques que ya no está más hice un poco de maní para que no faune el tanque y me joda ahora bastante buen nivel ignoren al de la masa morra en el fondo vendo colchones sillones heladeras este es otro nivel tipo 2 no voy a hacer lo mismo que hice en el primero voy a simplemente hacerlos mover y después pegarles por atrás los voy a esperar de la manera más fácil a a a a a a Este va a ser que me pegue allá detrás. Perfecto. Y ahora viene el último nivel boss de este capítulo. Voy a pelear contra las waifus. Que bueno, son las waifus pero hay que hacerlo. Voy a usar la GAM para usarla. La waifus 2. En esta instancia puede usar cualquier personaje, no importa. Agarro acá. Me va a pegar. No importa. Ahora tengo que hacer la backup. Es ir por esta. Algo que tengo que mencionar es que los enemigos tienen efectos muy variados. A veces no hace nada, a veces te noquee, a veces te mandan volando. Así de raro es este juego. Pero ese es el capítulo 1. Y ahora va a pasar al 2. Que nos vamos de viaje a Gringolandia. a la tierra del G Pro. Donde conocemos a nuestros dos amigos con WayQ. Yo Kid. Esta es la waifu platino. Si alguien quiere una GOT 10. Acá la tienen. Y a tí. esto es una carrera que tengo que hacer con combo si eso pasa bastante con esta carrera eso es lo que define si va a ser bueno el nivel o no y no está haciendo bien así que aunque sea se salió este salto así que no pasa nada haciendo eso aceleró un poco las cosas es bastante copado hacer hace poco la aprendí y la verdad que es una su extra su aguerasa su agaza acá viene otro salto con un noctito y ahora solo resta pintar esta parte y listo una vez fui tan lento que me ganó beat y eres más lento todavía así que a ver deduzcan lo que quieran con ese con esta información no no quiero irme a gringolandia no me lleves a gringolandia no voy a usar a Q porque tiene más capacidad con las latas combo tiene 20 y Q tiene 25 esos 5 hacen la diferencia en este nivel y acá voy a hacer uno uno, dos, tres voy a saltar por acá ese graffiti tiene algo raro que para la última parte me hace, me saca del lugar, tengo que ponerme de vuelta en posición, bastante raro este nivel es raro en general, tiene tiene lugares para pintar que están en lugares bastante incómodos pero por ahora va bien ahora estos son los Golden Rhinos que ya no es la policía esto es como ya directamente la mafia que tiran los chabones de los bastones hay cada uno esperándome en cada graffiti de ahí pero no me van a pegar así que no pasa nada ahí había una haciendo el Moonwalk y ahí hay otra haciendo el Moonwalk, no sé si se ve bueno 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 voy a volver a usar a Q, no hace falta, pero es más fácil este nivel acá estamos, acá estamos en el tu ciudad, podes nombrarla bueno de momento voy a decir que estamos en Buenos Aires el 9 de julio todo este nivel es arriba buen comienzo bueno si llega a pasar algo como este y me caigo sería bastante atroz pero bueno me gusta vivir al límite ahora contratar a unos Zapdos no, no sé a los Zapers no creo que tengan nombre que la mafia tenga tecnología de esta, la verdad es preocupante esa es la Estatua de la Libertad, claramente no, el Cabildo, ese es el Cabildo un poquito de Buenos Aires y ese es el nivel al final ahí me tiraron dos misiles que me podían haber pegado pero fui lo suficientemente rápido y eso es Chapter 2 es el más corto ahora viene el último que es el Chapter 3 los niveles abarcan las áreas del primer capítulo pero están como que remixadas de alguna manera es todo el área de esos niveles puesta en un solo nivel puesta en un solo nivel pulsa Ravit acá empiezo en Love Track que vieron hace un rato y voy a pasar por los tres niveles que ya hice y generalmente así van los niveles de este capítulo a partir de ahora en los niveles a partir de ahora en los niveles va a haber bombas ahí esperando a ver que sean detonadas ahora voy a hacer esto voy a pintar las paredes y escapar de las bombas antes de que exploten y acá se supone que hay una pero ese movimiento que hice al principio le paso una bomba por encima y la detonó antes de llegar acá y es mucho más fácil hacer eso, no me tengo que preocupar de que me pegue mientras pinte la pared y está bastante ocupada como vemos acá esta sección están los asesinos esperando ahí y ahora vienen los molotov gran banda molotov by the way voy a tratar de hacer un skip de una casting que puede reproducirse si no se voy muy lento y si ellos deciden atraparme pero haciendo este salto les paso por encima y se quedan como que abogados y van a dejar de perseguirme y que me persigan es lo que hace que aparezca la casting y salió perfecto así que todo bien ahora me paso al último área con los helicópteros acá bueno termino muy bien Estoy bastante rústico con esos Ahora viene mi nivel favorito Que voy a poder usar a la Platinum Waifu Esta vez en Kogane Ahora tenemos chabones con jetpacks Que me vienen a perseguir Ok, ganes También hay francotiradores Un detalle bastante importante de este juego Es que mientras esté haciendo el boost Las balas no me van a pegar Y para estos niveles es bastante fácil esquivar los golpes Por eso Ah, el clásico sound glitch Quédense tranquilos que no se va a ir Hasta dentro de quizás 10 segundos Ah, música para mis audios El clásico Esta es la mejor forma de subir las cañerías Y acá voy a hacer un salto bastante preciso Pero Me salió bien igual Tiene su propia setup Que lo hace bastante fácil Y me salió Y fue un buen nivel Hice algún error por ahí Pero Buen nivel Acá aproximándonos al final de la run Viene el tercer nivel de este capítulo Que es en Ben 10 En Ben 10 Voy a usar a TAB porque lo voy a necesitar Necesito esos Esas 5 latitas extra Ahora tenemos al Pirómano de Team Fortress 2 Persiguiendome Oh Genial Y estos chabones también Y además de los pirómanos Están Estos gigantes Que pegan duro Primero voy agarrando latitas para Ya despreocuparme Y acá un salto Para pasar arriba más rápido Bastante preciso Y esta sección es solo Pintar todo sin que te maten Básicamente Básicamente Acá no me importa que me hagan daño No me voy a morir Lo que sí Lo que sí Es importante Es que no me noqueen Porque eso sí me pararía bastante Y No salió mal Así que Perfecto Ahora los grandes Dentro de poco Van a desaparecer Y van a estar Los pirómanos Agarrando latitas Intentando Los rinocerontes Y volviendo a esta área Que es la última Justo Si me caigo Sería bastante cringe Bastante poco épico Pero bueno Y ese es el nivel Ahora faltan dos niveles más No sé qué onda El timer ahora Pero estoy seguro Que esto ni siquiera es Space para sub 40 Así que Si creo que esto va a ser un 40, 41 Mi pv en este juego Es 35, 37 Y el world record Es 34, 23 Pero bueno Cuando este juego Crashea bastante Son cosas que pasan Para una maratón Este nivel Es otro nivel boss Vuelven estos Poison Champ Pero están Con el cerebro lavado Hay una extra Que es para Que se pueden duplicar Las latas Pero muy arriesgada Y a mí no me sale Ahora las voy a esperar acá Y así se matan Y ahora viene El último nivel Que es bastante único En sí es un nivel De boss Pero No es como este Que acabo de hacer Ahora lo van a ver Voy a usar la tapa Porque es el mejor Personaje para esto Necesito en total 29 latas Y justo acá Puede tener hasta 30 En este nivel Tengo que Ir de plataforma En plataforma Y pintar Las piezas grandes Son 4 en total Y tengo que hacer eso Para después pegarle A él En la cabeza Todo basado En un ciclo grande Estas plataformas Están en un ciclo Wow El disco acá En el que estoy En el que Este disco de acá Cada vez más Va más rápido Y voy a aprovechar Que va más rápido Para hacer un salto Grande Ahora Y ese es el último Y ahora voy a Pegarme contra algo Contra esta caja Acá Y esto me va a poner En la plataforma principal De vuelta Más rápido Y es lo que Spawnea La última parte De esto Ahí ya termina La run Así que Tengo que ponerme acá Que es bastante Difícil porque Esa baranda De acá No sirve A veces Y listo Esto fue Any% ¿Te paró el tiempo ya? Sí Ah vale Es que como No me habías dicho nada Dije listo Pero bueno Eh me tienes que decir Time Si no No sé Que está listo Ah está bien Vale 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 No pues te lo arreglo Un momentito Y ya está Tranqui ¿Qué salió? 40-06 Me comentan De hecho Eso es lo que dice El time Así que sí 40-06 Pues casi Sub-40 Tío Mira vos Incluso con los Tres crashes Que me mandó el juego Exacto Bueno yo Yo me he fijado Sí En el primero Que has tenido Que reiniciar el juego Y luego el otro El tercero No me había quedado claro Si era un crash O era un solo No eran crashes 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 Fueron Dos o tres crashes En el primer nivel Madre mía Y 40 minutos Vea Así es Pero bueno Supongo que sea por el abuso De ese exploit Vaya Ajá Muy bien Pues No sé ¿Quieres comentar algo más? Ah ya está Ya es hora De terminar con esto Eso fue Eso fue Se ha reído Bastante picardo Para Para el hecho De que el juego No funciona Y que crash Tres veces Pero bueno Está todo bien Muy linda Muy linda Muy linda Muy bien Pues ahora Terminamos con este Y toca el rey Que no Ahora toca el bloque De Sonic Que es Sonic Sonic Y girito Y luego No voy a decir Que más Pero esa era una sorpresa Pues nada Ahí vamos Muchas gracias Por tu participación MF Doom Si Ese soy yo Y hasta otra Hasta otra No voy a decir